El familiar de Delia Bermúdez. Los pueblos de tierra adentro es una caja de sorpresas. Entre los personajes vivos destaca Eddie Barrera por su tesonera labor de coleccionista. En su pequeño museo de curiosidades te podés encontrar desde las cosas más naturales hasta los objetos más insólitos. Desde hace más de 15 años, Eddie viene atesorando toda suerte de hallazgos que él ordena y compila con delectación de artista. Cada vez que integra algo nuevo en su pequeño mundo de maravillas, él hace una celebración. Como cuando llegó a formar parte de la familia este mono disecado, que nos da un ejemplo de lo que es un ser apasionado por la buena lectura. Eddie Barrera, ¿desde cuándo te dedicas a coleccionar todas estas curiosidades? Carlito, todas estas colecciones que podés ver aquí en mi casa hace 10 años. La iniciativa nace con una exposición de ciencia y producción que había en el colegio. Y miré que había un tipo de semillas, pero muy poquitas, habían 20. Y yo pensé que podía conseguir más. Y primeramente hice la colección de semillas. Incluso ahí tengo marihuana. Sí, hay marihuana. Después hice la colección de las cajetillas de cigarro y así poco a poco me fue entusiasmando y me fue gustando. Y cada día voy coleccionando una cosita más. Ahorita tengo dos colecciones que se me ha hecho bien difícil enriquecerla. Que es la colección de placas de vehículos y la colección de los productos. Eddie Barrera, te felicitamos. Y en el Clan de la Picardía te animamos a que continúes con el mismo tesón, con la misma perseverancia. Ampliando este museo particular, familiar, que estamos seguros algún día se convertirá en un auténtico patrimonio cultural de Somoto. ¡Gracias! ¡Gracias!